El ingeniero Nelson Angulo, gerente de producción de la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja, ha explicado lo sucedido la noche del domingo en ese complejo industrial cuando un extraño ruido causó alarma ciudadana. El directivo confirmó que se trató de una falla técnica en la unidad de balance. Como lo hemos informado la noche anterior, tuvimos una situación operacional en una caldera del área de servicios industriales balance que suministra de servicios industriales como aire, agua, energía y vapor a esta área de la refinería. Ha explicado el directivo de la compañía de petróleos la manera como su personal ha atendido la emergencia. Que todos nuestros equipos y sistemas cuentan con sistemas de protección en diferentes niveles que permiten llevar estos equipos a posición segura. Y esto fue lo que ocurrió fundamentalmente la noche anterior. Con respecto a la situación mencionada, se activó una capa de protección que para el caso particular de la caldera y por diseño, releva o ventea vapor de agua a la atmósfera. Este venteo es lo que generó el ruido que se escuchó la noche anterior. Indicó que en el proceso de reactivación de la planta conocida como UOP1, podrán escucharse nuevos ruidos propios del arranque de la misma. Lamentamos que esta situación de ruido haya generado alarma o incomodidad para los habitantes de la ciudad. De igual manera, informamos que mientras se restablecía la condición de vapor, fue necesario sacar de servicio y de manera preventiva y temporal la unidad de cracking UOP1. Hoy, una vez restablecida y corregida la condición de la capa de protección, nos encontramos en proceso de alistamiento y arrancada de la caldera y de la unidad de cracking UOP1. Como parte de los procedimientos de alistamiento y de arrancada, se hace necesario ventear vapor a la atmósfera y aire, lo cual generará temporalmente condiciones de ruido. Esto no nos debe generar ninguna alarma. Finalmente, el gerente de producción de la empresa aseguró que la refinería funciona a esta hora normalmente sin haberse afectado el suministro de combustibles al país.